Campeones, campeonas, andando por aquí en Paseito, aquí por Santoña, miren que bonito, miren que chulo, miren que encantado, estamos ahora mismo aquí en Santoña, estuvimos aquí en la parte de Cantabria, del País Vasco, perdón, de España, y por aquí la banderita de Española, de Española chicos, tenemos lo que es esto acá, No, no, yo cuando tomo café yo no me... Si señor, plaza de la... re... 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 re de las... así es campeones, es donde estamos ahora. Bueno, y te voy a mandar la foto para que... Pa' que te acuerdes, man. Pa' que te acuerdes, man. Claro, pero venga, estamos mirando para hacer otro día. ¿Dónde estamos ahora? Santoña. Española aquí, me encanta. Pues bien campeones, estamos por aquí ahora mismo, con un Paseito por aquí por Santoña, ya saben que esto está precioso, miren como se ve las banderas de aquí de España. Banderas españolas por todas partes, bueno, estamos en la parte de Cantabria, etc. A ver, yo le pongo una canta, digo, yo le pongo aquí. Está bonito. La gente de aquí, suben dos veces. La caseta está de salida, no te enteras de nada. Tal vez, si no, no salimos por donde es que no hay. No, no, no dibujo bastante. Sí, 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 es que es un típico de aquí. ¡Lanido! Santoña, todo en felicidad. Dios, los amigos míos. Todo en felicidad. Laredo Santo. Oye, la Casa Blanca está acá, ¿eh? ¿La habéis visto? La Casa Blanca. Baile, está aquí abajo. La Casa Blanca. Aquí te damos los presidentes. Los burrillos. Vaya láterima. La Casa Blanca con los presidentes negros. Vistas panorámicas de Santo. Vistas panorámicas de Santo. Ellos. La Casa Blanca. Está ahí va volando. ¡Suscríbete al canal!